En conferencia de prensa, la presidenta de ECOCENTRO, Fabiola Calvo, lamentó que el logo del plantón magisterial en el Zócalo, así como marchas, bloqueos y manifestaciones diversas, hasta el momento han quebrado un total de 10 comercios establecidos en el centro histórico. Así como también, agregó que los agremiados a ECOCENTRO han reportado una cartera vencida de por lo menos 80 millones de pesos, lo que equivale a poco más del 70% del monto total. Los que han accedido, estamos hablando de la cartera vencida, más del 70%. La última reunión que hicimos con los 300 agregiados, ya están en 70% de estos agregiados en la cartera vencida. Esto ya está en este sector. Digamos que en Montero es muy poco comparado con el sector del señor Cacetero, que ellos son millones de pesos que tienen en la cartera vencida con el transporte público. Finalmente, acompañada de comerciantes establecidos y representantes de diversos sectores comerciales, exhortó a las autoridades pertinentes a actuar por la vía legal para que remuevan el plantón y eviten que otras manifestaciones provoquen mayores afectaciones a la economía del Estado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.